Tengo miedo amigo, ¿quién viene ahora? ¿Acaso será Boyfriend? ¿Será Girlfriend? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? ¡Viene un ejército de Girlfriend! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime, aquí en Yondres GC. Hoy vamos a desbloquear a Girlfriend. Ok amigos, miren su apariencia. Espero que esta Girlfriend sea bastante cariñosa y que no nos haga pasar un mal rato como hizo Boyfriend. Ok amigos, estamos aquí en la juguetería de Poppy Playtime. Esperen, ¿eso es un colegio? ¡Ah no! ¡Es una iglesia amigos! ¡Oh, miren a Girlfriend y Boyfriend se van a casar! Pero Boyfriend a donde va siempre lleva su micrófono. ¡Oh, la imaginación! Están por en forma ¿qué? ¿De anime? ¿Qué? ¡Dari está enfadado amigos! ¡Miren a la mungoza amigos! ¡Qué genial! Si nadie se opone para llevar a este encuentro. Se van a casar sin duda Boyfriend y Girlfriend. ¿Qué pasó amigo? ¡Oh! ¡Llegó un pico amigo y se opone al matrimonio amigos! Ok amigos, eso está muy raro, pero ¿por qué picos? No, estoy hasta nervioso. No sé qué le puedo haber pasado a Boyfriend. Pero antes de continuar con este video, ¿te has preguntado de qué manera puedes hacer que tus videos se vean increíbles? Bueno, te recomiendo Filmora. Este es un programa de edición audiovisual que lo puedes descargar en tu PC. Y lo mejor de todo es que es gratis. Explora entre los más de 10 millones de efectos y recursos que hay en Filmora para mejorar tus videos. En Filmora también puedes ajustar la velocidad de tus videos por medio de los fotogramas claves. Puedes reducir o acelerar fácilmente tus videos. Esto es increíble. También puedes usar plantillas de videos. Así puedes crear rápidamente un video y tendrás un toque profesional. Y si no quieres que tus videos tengan una marca de agua, Filmora ha creado un nuevo evento. En el que puedes realizar una compra por 0 dólares. Para que puedas tener tus videos sin marca de agua y muchas funciones ilimitadas. Apóyame descargando e instalando Filmora. El enlace te lo dejo en la descripción y en un comentario fijado. Ya sabes, descarga Filmora ahora. Me imagino el dolor que tiene Boyfriend en su corazón a raíz de que se está poniendo Pico. Oh, pero Pico, ¿por qué hace eso? Deja a los que se casen y que sean felices para siempre. Mírenlo, amigo. Entró armado a la iglesia. En shock. Ah, pero a Daris sí le cae bien Pico. Lo siento, Pico. Solo te veo como un amigo. Ok, quedaste en la frente, amigo. Boyfriend, yo te amo. ¿Qué? ¿Qué? Amigo, qué giro inesperado. ¿Cómo así? Pero mi corazón me pertenece a girlfriend. Ok, te querés como amigos todos dos. Qué giro inesperado. No puedo casarme contigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Pero qué está pasando? Yo estoy enamorado de alguien más. ¿Cómo así? Pero acabas de decir que solo tienes ojos para mí. Miren los cambios de escena que se ven en anime. Me refería a mi verdadero Boyfriend. ¿Cómo? No te lo creo. Qué hermoso. ¿Qué? ¿Cómo es posible? En realidad, girlfriend tenía otro Boyfriend. No, amigo. Esto está raro. Pero se ve hermoso. ¿Pero por qué girlfriend hace eso? Ha roto el corazón de Boyfriend. Amigos, comenta este emoji si también te causa tristeza lo que le pasó a Boyfriend. Mírenla, mírenla, amigo. Se ve gigante. Ok, amigos. Amigos, ¿qué hace girlfriend ahí? ¿Qué? Miren, miren, miren. Ahí viene, amigo. Ahí viene. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué hace girlfriend? ¿Por qué está siguiéndome? ¿Acaso se salió una de estas cajas de juguetes? No, no, no. Qué miedo. Qué miedo. ¿Qué está pasando? Dame mi llave rápido. Dame mi llave rápido. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Ahí la voy a coger antes de que me atrape girlfriend. Ahí no la puedo coger. Sí, sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Yo mejor no. ¿Dónde está la puerta? Sí, sí, sí. Yo mejor me voy. No, no, no. Ahí viene. ¿Pero por qué viene? ¿Pero por qué viene? No. Quédate ahí. Se quedó ahí, amigo. Ahí está, ahí está. No, amigos. Qué miedo. ¿Cómo hago? ¿Por qué se ha salido girlfriend? ¿Cómo es posible que girlfriend ya apareció aquí? Y me está esperando, amigo. Oye, oye. Que está flotando. Mírenlo. Qué raro, amigo. Tengo miedo, amigo. Tengo miedo a lo que está pasando aquí. Tengo que abrir y huir de girlfriend. Uno. Dos. No me deja salir. No me deja salir. No me deja salir. Oye. No me deja salir, amigo. Girlfriend. ¿Por qué le hiciste eso a boyfriend? Tú eres mala. Qué raro, amigo. No puedo salir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con girlfriend? Está rara. Miren. Está bailando. Oh, oh. Se metió. Oh, sí. No, no, no. No, no, no. No, quiero salir, quiero salir. Sí, sí, sí. Vamos a dar la que cerrada. Vamos a dar la que cerrada. Adiós, girlfriend. Pero se ha escapado la de aquí. Qué más gigante, amigos. Ok, amigos. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí está la otra. Miren la mano. Miren la mano de girlfriend, amigos. Oh, mírenla, mírenla, mírenla. Qué miedo, qué miedo. Girlfriend, ¿por qué le hiciste eso a boyfriend? Ok, amigos. Yo mejor me voy de aquí. Tengo mucho miedo, amigos. Tengo que poner otra cinta. Tengo que poner otra cinta. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? Oye, pero ¿qué? ¿Qué está pasando con girlfriend? ¿Qué está pasando, amigo? No, no, no. No, pero si yo la encerré. No, amigos. Qué raro, amigos. Tengo miedo. Ay, ay. Ya se fue, ya se fue. Ay, no, no, no. Ahí está. Ay, no. No, yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo mejor. Ella no puede subir las escaleras. No, no. Oh, sí, sí, sí. Está subiendo las escaleras. Pero ¿por qué hace esto? Qué raro todo lo que está pasando, amigo. No se puede tirar. No se puede tirar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, menos mal. No me puedo montar aquí. Estoy muy chiquitico. Estoy como boyfriend, chiquitico. ¿Acaso me está confundiendo con boyfriend, amigos? No, 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 amigo. No te lo puedo creer. Vamos a abrir esta puerta. Ok. Ay, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso? Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla. Sí podemos. No, no, la abrí más. La abrí más. La abrí más. Ok, ok. Ok, quiero ver la cinta, pero no puedo con girlfriend aquí. Ay, ay. Ay, ay. ¿Qué pasó? Se fue. Ah, miren, de la ti está feliz. Oye, tu papá está feliz. Miren al lado bueno, boyfriend. Al menos ya no tendré que matarte. ¿Qué? ¿Cómo que le va a hacer eso a boyfriend? ¿Qué? Ok. Tú sabías lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Y por qué me estás haciendo esto a mí? Yo mejor me voy de aquí. Ay, no, amigo. Tengo miedo, pero girlfriend me desempada. No puedo correr. No puedo correr. Amigo, qué raro, qué raro todo lo que está pasando. Y ahí hay otra girlfriend. Mírenla. Y ahí hay una girlfriend. Y ahí hay otra girlfriend. Y ya se fue. Ok, aquí me dieron la manito. Adiós, girlfriend. Yo me voy, yo me voy. Ay, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó, amigo? Esto está raro. ¿Acaso alguien me ha empujado? Miren a girlfriend allá. Está triste, amigo. Está esperando a boyfriend. Ok, amigo. Vamos a reparar la electricidad rápido. Todo lo que ha hecho girlfriend me ha dado mucho miedo, amigos. ¿Acaso me está confundiendo con boyfriend? No, no te lo puedo creer. Ok, amigo. Vamos a reparar la electricidad rápidamente. Quiero explicarle a girlfriend de que todo lo que está pasando es un malentendido. Vamos a encender las máquinas rápido. Vamos a encender las máquinas rápido. Oh, me caí, amigo. Rápido, rápido, rápido. Me encendemos acá. Esperamos que funcione. Rápido. Ya se entierran las máquinas, amigos. Vamos a activar aquí para que haga nuestro muñequito rápido. Y yo aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal. Ya que estamos bastante cerca de los 500.000 suscriptores. Aquí te vamos a nuestro gatito abeja. Y lo vamos a poner aquí para que lo escanee. Ok, empezó el proceso de escáner. Rápido. Ok, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué viene boyfriend? ¿Por qué viene boyfriend? ¿Qué pasó? Boyfriend, te voy a explicar. Espera. Boyfriend, no pasó nada con girlfriend. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Pero por qué boyfriend viene atrás de mí? Espera, espera, espera. Boyfriend, no, boyfriend. Déjame quieto. Espera. Amigo, tengo miedo. Tengo miedo a lo que está haciendo boyfriend. Lo extraño es que no hagan... ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Pero qué? Me están siguiendo los boyfriend. Boyfriend, uno gigante y uno pequeño, amigos. ¡Qué raro, amigos! Tengo miedo. No, miren, miren, miren. Miren, miren. Ahí, se detuvo uno. ¡Ay, pero el otro quiere entrar! ¡Al otro entró! ¡El otro entró, amigos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué vienes conmigo? ¡Qué raro, amigos! ¡Qué raro, amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Se quedó, boyfriend! ¡Se quedó, boyfriend! ¡Ahí está, boyfriend! ¡Ahí está, boyfriend! ¡Qué raro, amigos! ¡Qué raro! ¿Qué? ¿Por qué va a girlfriend, amigos? ¿Acaso me van a perseguir boyfriend o girlfriend? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué? ¡No, amigo! Me perdí, amigo. Me perdí. Tengo miedo, amigo. ¿Quién viene ahora? ¿Acaso será boyfriend? ¿Será girlfriend? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¡Viene un ejército de girlfriend! Amigos, tengo miedo. Miren. Miren, 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 miren. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué? ¿Qué están entrando? ¡Entró una! ¡Entró una! ¡Entró una, amigo! ¡Qué miedo! Ahí viene girlfriend. ¿Qué? ¡Ay, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren. Miren, ahí viene girlfriend. Y se ve rara. Se ve rara, miren. Viene. Viene como... ¡No! ¿Qué pasó? Me sacó de todo. Amigos, me lanzó al vacío, amigos. Ok, amigos. Tremendo susto que me ha pegado girlfriend, amigos. ¿Qué? 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 Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez, amigos. Mírenla, mírenla. Sigue chiquitica, amigos. Girlfriend chiquitica da miedo. Ven. Ven. Está bailando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Siguió derecho. ¿Para dónde? ¡Oh! 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 ¿Vieron cómo hizo la cabeza, amigos? Qué raro, amigos. Esta girlfriend también está endemoniada. ¿Qué? ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren! Ahí va. Ahí va, miren. Oye, girlfriend. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? Vieron que la empecé a seguir y me asustó. Ok, amigos. Tengo mucho miedo, amigos. Vamos a esperar a girlfriend. ¿Qué? 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 Han cerrado las puertas. Estoy aquí. ¿Qué? Estoy atrapado, amigos. Estoy atrapado. ¿Qué? ¿Dónde estoy, amigos? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando, amigos? Se están escuchando unos pasos. ¿Cómo salgo de este lugar, amigos? ¿Hacia dónde me lleva este...? Ok, ok. Esto está oscuro. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, amigo? ¿Eso qué es? Amigo, ¿eso qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de ritual es este? Amigo, están de cabeza las girlfriend. No, no, amigos. No, esto está muy raro. Y miren cómo se ve todo. ¡No! ¿Qué pasó? Ahí no estaba girlfriend. Y me ha asustado en la oscuridad. Ok, amigos. La verdad, girlfriend me está dando mucho miedo. Mírenla, 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 mírenla. Yo mejor me voy rápido de aquí. Se ve chiquitica, amigo. Ok, amigo. Yo mejor me voy. Tengo miedo, tengo miedo. Ok, ok. Ahí viene girlfriend. Pero, ¿por qué camina así? Qué raro. Oye, ¿qué pasó? Me quedé atrapado. Es más girlfriend, pero está caminando extraño. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Y está caminando así extraño. Sigue extraño, amigo. Miren, miren cómo camina. No, no, no. No, girlfriend. Girlfriend. Girlfriend, ¿por qué caminas así? ¿Pero qué? ¿Pero qué te hicieron? A ti y a boyfriend, ¿qué les hicieron? Amigos, si ustedes vieron el video anterior, también saben de que boyfriend caminó así, amigo. Qué raro. ¿Pero qué está pasando, amigo? Acá estos juguetes vinieron defectuosos. Miren, miren, miren. Miren cómo me mira. Miren cómo me mira. Amigos, qué raro. Qué raro, amigo. Qué raro esto que está pasando. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer cómo girlfriend camina de esta manera, amigos. ¿Por qué, amigos? Tengo miedo. ¿Qué está pasando? Se desapareció, amigo. Se ha desaparecido girlfriend. No puedo ingresar hasta allá, amigos. Qué raro. Mejor hago que esto termine rápido. Vamos a tirar esta caja. Tengo miedo, amigos. Tengo miedo. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué hay una juguete de girlfriend aquí en el suelo, amigo? Está de cabeza. Amigos, ¿pero por qué se ve así? Amigos, ¿qué está pasando con girlfriend, amigos? ¿Acaso alguien está haciendo brujería con ellos? Yo mejor me voy de aquí. Vamos a abrir la jaula de Poppy porque todo lo que está pasando aquí no es para nada normal. ¿Por qué vamos a abrir la jaula de Poppy, amigos? Amigos, tengo miedo a todo lo que está pasando, amigos. La verdad, girlfriend está endemoniada, amigos. Todo lo que... Amigos. Amigos, miren a girlfriend. Amigos, ustedes están viendo lo mismo que yo, amigos. Miren a girlfriend. ¿Está esperando quién? ¿A boyfriend? ¿Acaso está enojada porque boyfriend está llegando tarde? ¿Qué está esperando, amigos? Yo mejor me voy de aquí. Tengo miedo. Ok, amigos. Vamos a abrir la jaula de Poppy, amigos. Tengo mucho miedo a todo lo que está pasando. Amigos. ¿Qué? Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Están flotando, amigos? Miren, hay muchas girlfriend, amigos. Están flotando y está... Poppy está endemoniada, amigos. ¡Qué miedo, miren! ¿Cómo se mueven, amigos? Tengo miedo, tengo miedo. No, no, no. Mejor abro esto aquí. ¡No, amigos! ¿Pero por qué boyfriend me acaba de asustar? ¡Qué miedo! Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, apóyame con un gigantesco like. Y suscríbete a este canal, ya que estamos bastante cerca de los 500.000 suscriptores. Ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!